¡Hola nimes! ¿Cómo están? Yo soy Charly y hoy es viernes de terror y nos toca regresar con un juego que en el video pasado nos habíamos quedado en que ya habíamos salido del sótano del vecino secuestrador, ya vimos que como que se dedica a secuestrar personas o algo así y pues ahora nos toca tratar de salir de la casa de nuestro vecino secuestrador. Mientras estuvimos ahí atrapados, el señor este como que construyó toda una casa nueva alrededor de su casa, o sea, no nueva, pero le puso más cosas y pinche viejo loco, ya no hay ventanas donde antes sí había y dices, güey, ¿cuánto tiempo estuve secuestrado? ¿Cuánto tiempo pasó para que el güey construyera todo eso? Aparte le puso como que una cerca así enorme alrededor. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo los vecinos no dijeron? Ay, está medio raro este vecino que está haciendo todo esto alrededor de su casa y mi hijo está perdido, pero voy a omitir esa parte de mi vecino. Entonces, ahí me surgen varias dudas, pero el punto aquí es poder escapar. Entonces, hoy vamos a continuar con la historia de Hello Neighbor y si este es el primer video que ves en este hermoso canal, lo único que tienes que saber es que aquí hacemos gameplays. Lunes de aventura, viernes de terror, hoy como lo puedes ver es viernes de terror, así que vamos a ver qué tal sigue Hello Neighbor. Vamos a ver. Ok, ahí nos habíamos quedado en que ya salíamos del sótano del viejo cochino este y teníamos, teníamos, ¿cuál es mi botón de acción? Ay, 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 ay Dios mío. Ok, ok. Ok, muy bien. Ahí está, ¿con cuál es? Con este, ¿verdad? Ok, muy bien, ya, ahora sí, perdón. Bueno, tenemos que tratar de salir de aquí. Mira, ahí puedo ver un hueco. Ok, ok, ok. Y alguien en los comentarios del video pasado me dijo que en... ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde viene? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Por qué no puedo? Ok, un ligero contratiempo, pero bueno. El punto es que alguien... ¿Y ahora de dónde? Ay, maldito sea. El punto es que alguien me dijo que teníamos que abrir todas las llaves del agua de aquí. Ay, ay, ¡no! Como iba diciendo, todas las llaves de agua de aquí. Entonces... Ok. Corre, 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 corre. ¡Corre! Ay, maldito viejo. Horrible, horroroso, poliquilante. ¡No quiero! No quiero que... ¡Cabrón! Ahí va, ahí está. Listo, vente para acá, 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 eso es, vente. Ay, bueno, bueno. El punto es que tenemos que abrir todas las llaves de aquí. Vamos a buscarlas. Vamos a buscarlas por ahí, muy lentamente, sin que... Ahí está el viejo cochino. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Hijo de tu madre! No manches, maldito viejo horrible. ¡Ay, te odio, 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 te od irlas abriendo esta se mete aquí ok, una de las tuberías está adentro ay, hay que ahorrar ay, no, 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 no señor, señor, déjeme ok, ok, corre corre, 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 corre ok, ok, ya entré a la casa ya entré a la casa y me escondí aquí aquí y espero que no venga este güey porque tú estás aquí adentro aquí adentro hay ya se fue ya se fue aquí está listo, ok listo, listo 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 ok ok una tuerca agárrala idiota ay, como vergas la agarro qué chingados ¿cómo? ¿por qué no la puedo agarrar? ahí está ahí está me voy a esconder me voy a esconder porque no supe qué pasó que no pude agarrar esa tuerca bueno, no esa tuerca esa llave inglesa más bien ok, entonces con mucho cuidado aquí nos escondemos esperamos a que el güey ya no esté vamos a cerrar esta puerta vamos a cerrar esta puerta ahí está ahí está ¿por qué no me dejas agarrarla? no me dejas no me dejas no me dejas no me dejas que necesito ok, pues tal vez esta no se necesite a ver, voy a agarrar ¿por qué no la puedo agarrar? ok no, no lo puedo agarrar, ¿verdad? esto ¿por qué no puedo agarrar cosas? ahí está ahí está ahí está no maldita sea, no puedo no, ahí está pero no me dejaba, ¿eh? no me dejaba agarrarlo entonces, pues yo no sé qué pasó aquí ok listo vamos a a a venirnos por aquí por aquí por aquí ay no córrele córrele no no lo dejas entrar malditas cámaras me dieron ok ah ay no aquí 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 cálmate 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 se ha trabado ya se me quedó trabado el juego este porque el señor sabe que estoy ahí pero se ando haciendo hue ok cámaras muy bien malditas cámaras desgraciadas cálmate desgraciadas cálmate no las puedo no no vuélvela a agarrar chato vuélvela a agarrar vuélvela a agarrar ¿por qué no las puedo agarrar cuando yo quiero? ay me va me va a agarrar este güey ve no 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 quiere no quiere ahí estás ahí estás órale chato ay no no otra vez aquí otra vez aquí ahí estás ahí estás ya no me viste otra vez no me viste otra vez no me viste no me viste no me viste ay bueno se vuelve loco el señor pero loco 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 loquísimo cálmate señor cálmate 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 señor ¿dónde estás? 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 ya se va ya se va ya se va hay que esperar un momento a que se aleje de la puerta ahí está listo vente por acá corre 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 a ver si nos podemos subir en esta de último jalón eso es y va a venir ¿verdad? va a venir sí ok vente para acá eso es vente 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 mira mira aquí hay una 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 tuerca ahí está uy cabrón ven 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 ahí estamos eso es perfecto 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 muy bien ok tubería 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 ok ok esta es una tubería que viene desde acá y desemboca esa es una esa es una no ay maldito señor ahí va ahí va ahí va ahí va el güey ahí va el güey ahí va el güey igual y puedo quitarle ¿por qué no puedo agarrar estas madres ¿eh? no quién sabe ay no 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 ok ¿en dónde estoy? ¿qué es esto? ¿puedo venir hacia acá? pero pero me pierdo en las sombras y en las tinieblas ok ok a ver entonces claramente es por aquí ok ok supongo que esto es parte de la historia o algo porque esto esto es cada vez que me atrapan ok ay madre santa muy bien calma 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 no pasa nada yo supongo que me tengo que meter ¡ay! ahí había un niño o un algo ¿no? ok hola ay ok ok ¿qué es esto? ¿until done? ¿rush of love? ok tal vez estas rampistas oh no la cocina andale 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 ok 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 arriba 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 los ojos ok llorando una ventana ventana ok 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 aquí parece que estoy como en la cima de la casa quiero pensar ok ok madre santa ¿qué es esto? ¿y luego? no puedo voltear más para atrás ¿verdad? no ay ya estoy bien 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 empicada bien empicada ok cálmate cálmate esto solamente es una montaña rusa no hay nada oh mi reloj ¿qué horas son? creo que está roto ay la niña la niña la niña la niña la niña avienta una niña ok tierra enterré a alguien la tierra removida aquí está muy bien muy bien a ver entonces ¿qué? aquí hay otra y aquí hay otra tal vez pueda caminar por esas tuberías pueda hacerlo por ese techito ok muy bien calma 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 todo bien todo bien todo bien aquí estamos eso es a ver tal vez pueda hacerlo por aquí si mira si puedo si puedo soy una chingona soy una pinche chingona eso es aquí vente niño eso es camínalo un poquito más para acá eso es ahora un poquito más para acá ahí estamos otro poco otro poco ahí estás ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace el señor? ¿qué hace? está en la tierra removida está en la tierra removida ok ahí está buscando algo que no sabe qué es solamente él escucha ruidos y que alguien se metió a su casa pero no puede descifrar muy bien qué es lo que está pasando porque le he ganado le he ganado le he ganado al bastardo ok ok muy bien ahí vamos ahí vamos vente por acá por acá por acá por acá y sube ay sube más no mames ok no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa ah miren aquí ok tiene ¿por qué no se lo quiere agarrar? ahí está ahí está listo ya ya muy bien perfecto 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 tenemos esta manivela esta manivela que 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 ahí ok 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 a ver sube no 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 más más lejos más lejos eso es por ahí no coño vamos uy uy no me vaya a caer no me vaya a caer no me vaya a caer ahí estamos ahí estamos a ver o por aquí ay ay madre santa hasta me caí ok tal vez tal vez pueda yo utilizar un cajón utilizar un cajón un cajón para poder subirme a punto que aquí no aquí no tal vez por acá así eso es tal vez necesito otro cajón ¿dónde? hay otro cajón ahí hay un cajón y el señor ay miren de una vez puedo activar esta ¿dónde estás? ¿dónde estás señor? señor locochón señor locochón ay Dios mío madre santa ahí estoy en la de esta ok no pasa nada no pasa nada solamente me acerco por aquí ahí estoy ahí estoy ahí estoy no mames no 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 voy a agarrar esta cajita y el señor locochón quién sabe dónde está pero 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 no quiero saber dónde está yo solamente me voy a venir para acá para acá para acá por aquí ahí está ahí está vamos 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 ahí estamos ahí estamos caminando en la orillita uy ahí estamos ahí estamos caminando más en la orillita eso es eso es eso es ya la podemos eh no creo que tengo que saltar para acá puta madre a ver un salto seguro y certero pum vale ok ok una vez más una vez más vamos a intentarlo ahí estamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos y ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahora sí ahora sí cómo era ay donde la aviente yo por estúpida era así no era así y ahora muévele muévele no quiere mover esta de dónde viene de aquí arriba ok ok vamos vamos porque no la queréis mover ahí está ya la movió ya la movió ay no 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 voy a aventar mi tuerca mi tuerca la voy a aventar voy a aventarla para allá para que no se me pierda y puedo volver a agarrar esta cosa si la puedo volver a agarrar eso es miren por cualquier cosa y por cualquier cosa voy a llevarme mi tuerca también ahí está ahí está este ahí está ya esta esta ok 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 muy bien muy bien subimos 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 más subimos más subimos más subimos más ok ok ahí está perfecto muy bien y aquí tenemos una puerta y un interruptor que no funciona que no funciona ok ok ay perdón es que de repente me quedo así pasmado porque digo es que ahí viene ah ok aquí también puedo poner la llave y se llena de agua ok pala 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 para la tierra removida pala para la tierra removida ¿qué es esto? ¿puedo agarrarlo? creo que sí ok ok aquí aquí no hay nada ay madre ¿qué es eso? voy a agarrar esto ay ay no ¿qué? tiro ¿qué tiro? ¿qué tiro? la de esta cosa adiós agarra esta agarra esa eso es quita el candado quita el candado ahí está ahí está y ahora ah ok 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 ya veo ábrele y luego luego puedo subir aquí no ah ok 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 aquí está el hueco que en algún momento vimos desde abajo ok a ver y ahora con mucho cuidado eso es solamente quiero ver mis alrededores ok por ahí entré escalera 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 habitación de ¿dónde está este señor? no ya sé ya sé dónde estoy ya sé dónde estoy creo en la primera habitación ¿no? llave rosa necesito una llave rosa 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 como la niña como la de la niña como la de la ah ok ok es la misma habitación que habíamos encontrado al principio ay creo que está abajo el señor creo que sí ok ándale ok de qué me voy a deshacer de de esta llave ahí la voy a dejar está del otro lado ahí está ya puedo pasar por aquí ok 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 bueno x x está bueno porque ya ya salimos a dónde está la pala que diga la tierra removida tierra removida aquí está la tierra removida removida remo ah ok ok no 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 hay un ataúd un ataúd un ataúd ok ok y qué y luego qué cómo le hago para 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 quitarle la la tapa ah eh ah necesito deshacerme de algo ok pues de la pala no ahí está tomo la de esta la dejo por allá y ya puedo tomar y ya puedo tomar la llave la llave la llave tengo que subir hasta allá por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí Eso es, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí No, 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 no Ábrele, eso es Por aquí, muy bien Muy bien, por aquí, por aquí Por acá, todo bien Perfecto, perfecto Eso es, muy bien Aquí vamos, aquí vamos Nos dejamos Caer Ahí está Ahí está ¿Y ahora qué? ¿Un baño? ¿O qué es esto? Sí es un baño, creo Tenemos que abrir esta puerta Así ¿Y luego qué? Este es un baño También abrimos esta ¿O qué pasa? Ahí está ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Las bombas de agua? Ok Tal vez pueda ¡Ay, cabrón! ¿Pero qué tengo que activar? Esta cosa ¡No, no, 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 no Señor, señor, no Ok Más recuerdo Más recuerdo Ok, estoy en un cuarto Ok, estoy en un cuarto Ah, es una puerta Ok Un cuarto Hospital Ok, 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 ok Creo que maté a mi hija O algo así ¿Y alguien falleció? ¿Falleció mi hija? O algo por el estilo Ah, yo estoy allá Mal Estoy mal, mal, mal Porque Creo que maté a mi hija O algo así Ok, se murió, ¿no? Porque ahí dice que ya se murió Está el señor bueno ¿Qué te digo yo? ¿Puedo ir con él? No, no puedo ir con él Ok Aquí hay medicinas Medicinas Y no puedo hacer nada Ok Pues fuimos al hospital Fuimos al hospital Y pues todo mal Ok Ok, bueno, a ver Entonces ya tenemos La llave de la casa de las muñecas Y en la casa de las muñecas Nos enseñaron Que Tenemos que prender el generador ese O algo así Y luego algo de un baño ¿No? Creo A ver Algo de un baño De Baja, baja, baja Niño, baja Eso es Ahí estamos Un sofá Un baño Algo así Creo yo No lo sé Ah Aquí está Aquí está Esto ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Esta palanca? Ok No, acá Acá Esta Azul Y luego ¿Qué? ¿Qué más nos dice La casa de la casa de muñecas? Que Esto Aquí Y arriba Hay un baño Arriba ¡Arriba! Claro Aquí arriba Hay un baño Ok Mi Manivela Mi manivela Yo la tengo Aquí está Mi manivela Claro que aquí está Mi manivela ¿Dónde está el señor? No, creo que está abajo de mí Ahí está Y ahora No, 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 no Dale vuelta Dale, dale Vuel Coño No, maldita sea Ay Cómo Si me enridan los controles De este juego, eh A ver Igual y podemos hacerlo Ay Chinga Silencio 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 Ay 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 Maldita sea Ay Madre santa Ok Ah, ok Era un termostato Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso nos decía No Ay, Dios mío Luego estos controles Están bien espinados Cómo le vamos a hacer ¿Dónde está el señor? Creo que está aquí abajo Titititito de mí, eh A ver Vamos a caminar Lento, 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 lento Lento, lento El botón de acción es este Eh Es este Dale Ay, voy a aventar mi cosa Esta no quiero Ahí está Ahí la voy a dejar Ahí la voy a dejar Y ahora esto Ahí está ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué sucede? ¿Por qué a esto no le cae agua? ¿Cómo le debería de caer? ¿Dónde está el señor? ¿Está aquí? No No, no está aquí No está aquí Calma, calma, calma Calma, calma Estos son calefactores Van a calentar el agua Ok Ok ¿Y a esto por qué no le está cayendo agua? Le debería de caer De caer Este Allá afuera Ok, allá afuera Allá afuera Allá Afuera Vamos a aventar esta Ah, no puedo saltarme por las ventanas Eh, maldita sea Ok A ver, entonces vamos a subir de nuevo por acá Eso es Ahí estamos Ok Y por lo que tengo entendido Por lo que Ah, coño Por lo que tengo entendido Es esta que sale por aquí Por aquí Por acá Por acá Se mete Por Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya vi Ya vi Es que vi Vi, 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 vi Que hay Esto Tengo que usar ¿Qué? ¿Mi tuerca o qué? ¿De dónde sacó esta madrola? Ya no sé Ya no sé Ya no sé ¿De dónde voy a sacar esa madrola? Ok Ok ¿Cómo le vamos a hacer En esta Parte Pequeño Gilipollas? Ok Necesitamos encontrar ¿Qué? Pues con mi llave Pues con mi llave De tuercas ¿No? Con eso Con eso Puedo 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 Activar La 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 llavecita Esta ¿No? Creo ¿O con qué más? A ver Vamos a agarrar Nuestra Llave de tuercas Nuestra Ahí está el señor Ahí está el señor Ahí está el señor No me puedes atrapar Idiota Idiota Ok Mientras el señor Le está dando Una crisis nerviosa Por no poderme atrapar Yo creo que Deberíamos De Pensar Cómo Vamos A A A A A Aja Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No Por acá No No puedo No puedo pasar Por acá Ok ¿Por dónde Si puedo Pasar? Ay Maldita sea A ver Otra vez Tengo De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Vamos a subirnos Otra vez Por aquí Por aquí Estamos Súper bien Súper bien Ya 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 No viene nadie 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 Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Y ahora Nos venimos Por acá Ahí estamos Eso es Ven Ven por mí Venga por mí Señor Ande 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 Y Ay ¿Qué pasa? ¿Me morí o qué? Ah Me atrapó Así de huevos Me atrapó Solo por pasar Junto a él Ok Ok Muy bien No bueno El cielo se está cayendo Se está cayendo El cielo Pero Ay Dios mío Ay Dios mío Se me va a ir la luz Se me va a ir la luz Y yo aquí con este juego Me pone de nervios Ok Bueno Lo único que tenemos que hacer Es tratar De llegar A la otra parte ¿No? Del baño este Entonces Ahí estamos Entonces igual le dio un buen brinco Tal vez lo podemos lograr Ah mira Aquí está mi de esta La voy a agarrar La voy a agarrar ¿Y cuál es mi botón de acción? Mi botón de acción Es este ¿No? Sí Este A ver Vamos a ver Sí Corriendo No No Corriendo No Ah Coña Bueno Y a todo esto De todas maneras ¿De qué me sirve Tener Tener esto lleno de agua? Sí Pues ¿Qué se supone Que va a pasar? O sea Voy a poder Nadar Hasta la otra parte ¿O qué pasa? Ok Bueno El objetivo Entonces creo que sí es Vente 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 Ah Ok Ok Creo que es eso Es eso Ya vi que es lo que hay que hacer Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ok Vente 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 Vamos a agarrar esta caja Vamos a agarrar esta caja Ok Listo Ábrele Uy cabrón Uy en la madre Uy vente para acá 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 Y aquí Subes Eso es Eso es Vente para acá Vente para acá Eso es Eso es Corre 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 Eso es Ya estamos bien Ya estamos bien Ya estamos Muy bien Ok Ay este maldito viejo Ya me puso Todas las trampas del universo Eso eh Muy cabrón Ok Vámonos por acá Pásale 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 Ahora vente para acá Ahí está Ahí está Ahí está Eso es Sube 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 ¿Y qué? ¿Y luego? ¿Y luego? Ya Activa Te Ahí está No No chingada madre ¿Y ahora qué? ¿Entonces qué? ¿Cómo le hago? A ver No entiendo A ver Aquí creo que la tenemos que poner Esta Ahí está Ahí está Ok 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 Creo que sí lo logramos Creo que sí Logramos ponerla ahí Creo que sí Creo que sí Ok Entonces ahora necesito ir por mi Por mi Por mi de esta madrola ¿No? Por mi Por mi Por mi Por mi manivela Ajá Por mi manivela Así Ya que la tengamos Silencio 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 Y tal vez ahora pueda agarrar una de estas Esta que está aquí Esta que está aquí Eso es Esto es Ya no te tengo miedo Uy Ahí estás Ahí estás Pequeño Gilipollas A ver No, no, no Vuelvela a agarrar Vuelvela a agarrar Vuelvela a agarrar Y dale A la Ventana Ven, ven Eso es Eso es Ciérrala aquí Fíjate 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 Esto sí que no lo había visto Eso es Eso es Califacción Uy, creo que el señor anda por aquí Ay, tengo que abrir todas estas No mames Ok Ay, sí necesito mi manivela Ok Ay, no mames No mames Ok, ok Ya tengo mi manivela Ya tengo mi manivela Ya la recobré Pero tengo que ¿Qué? Ay ¿Qué origen del día? De viejo cochino Este Tengo que oír de él Tengo que oír de él Rápido 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 Eso es Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Todo va bien Todo va bien Todo va bien ¡Ah, no, 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 viejo cochino, no! Ok, ok, no pasa nada, no pasa nada Ahora lo único que tengo que hacer Es venirme por aquí Subirme por aquí Eso es, ahí estamos Y ahora sí, podemos poner esta aquí Ahí está No, así y ahora No, 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 no ¡Ah, coño! Voy a aventar la de esta, pero no la quería aventar, bueno ¡Vamos! ¿Cómo era? Ahí está, abre Listo, listo, listo Perfecto, vamos a agarrar nuestra de esta Ahí estamos Y ahora... ¡Uy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Por dónde podemos subir? Por acá Por acá, por acá, por acá Aquí hay que ver si podemos Subir Eso es, lento, lento, lento Ahí estamos Ahí estamos, todo bien, todo perfecto Todo perfecto Hay que ver si ya... Miren, aquí hay que agarrar esta Por si las dudas, ¿verdad? Listo Ay, no sé qué tanto anda haciendo el señor este No, 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 así, así, así Así puedo subir mejor ¿Ok? Listo Ahora, yo supóngome yo Que ya puedo Eh... Tengo mi manivela ¡Puta madre! La dejé allá ¡No mames! Pero, ¿puedo agarrarla desde aquí? Sí que puedo Vaya que puedo Mira Mira que sí puedo Mira que... La puta madre Bueno Pero, pero, la necesito La... Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya Se escucha el agua Se escucha Yo la escucho La escucho La escucho muy bien Escucha cómo corre el agua Corriendo Que corre, que corre Listo Ahora sí Ya vente por acá Eso es Eso es Subimos Es más ¿Y sabes qué? Solamente para molestarlo Vamos a aventarle una caja A su cuarto Ahí está Para que venga a ver Y ya Y no nos esté molestando Allá arriba ¿Están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo ¿Tú estás de acuerdo? Todos estamos de acuerdo Ok Ahí vamos Ahí vamos Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vente para acá Sube, 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 sube Sube, sube, sube Ay, qué mareante Qué mareante Y ahora sí Que podemos venirnos por aquí No No, 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 no Baja, coño Baja Ahí estás Ahí estás Ah, ya, ya está en caliente Ya está en caliente Ya está en caliente Y podemos venir para acá Venir para acá Eso es Eso es Y ahora sí Y ahora sí Ya podemos poner esta Supóngome yo Coña Pero vaya que con un coñazo Que no A ver Cálmate Vamos a hacer las cosas bien Y cuando digo que las vamos a hacer bien Es porque las vamos a hacer bien Ok Ok Ahí estamos Ahí estamos Fíjate en tus piecitos De niño De niño estupidín Ahí estamos Ahí estamos Eso es Ya ves Cómo te has podido Eso es Muy bien Y ahora Por aquí 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 Ay cabrón Ahí estamos Ahí estamos Eso es Ven acá Ven acá Ven acá Ay que ahí Que yo ya la puedo poner Ah maldita sea Que lo quiera hacer A huevo Como él quiere ¿Verdad? Entonces vamos a ponerlo aquí Ahí está Y ahora Y ahora sí Ya podemos Darle No coño Así Y ahora ¿Cómo era? No Así Perfecto 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 Ay que me ahogo Que me ahogo Espera Espera Vamos Espera Que puta madre Que me ahogo Que me muero Eso es Eso es No coño Me voy a ahogar Me voy a morir No mames No sé cuánto tiempo Puedo resistir aquí abajo Ah Me estoy desesperando Me estoy desesperando Porque estoy abajo del agua Yo no puedo respirar Soy un niño pequeño Puta madre Pinches controles de la verga Vamos Eso es Camina Lento Güey Está lleno de agua Debería de poder Nadar Tu puta Bueno creo que Creo que no me puedo morir Tiene el hogar Que me estás haciendo Encabronar De una manera Que nunca nadie Me había hecho Encabronar Vente para acá Eso es Ahí estamos Ahora sí Ahora sí Ya podemos caminar Sobre esto Sobre aquí Ok Ok Voy a voltear Mi mirada Y espero ¡Ay! Ya puedo Ya puedo Ay este cabrón Ya me puso más Cámaras Este Ay no hombre Necesito más cosas Para Bueno y qué Y qué ya Ya está ¿no? Ya está Ya está Ya está Congelada Agua congelada Ok Ábrele Ábrele coña Ahí estamos Ahí estamos Ok Y la congeló No mames No Uy Y esta llave Roja ¿Para qué? Ya tenemos Esta llave roja ¿Qué? ¿Qué? Un momento Un momento Un momento Momentico Momentando Momento 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 Hasta acá Vámonos Hasta acá No mames Tu puta Madre Sube 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 Desde aquí lo veo Desde aquí lo veo Sabía que Sube Sube Y si había visto ese candado Se los juro que si lo había visto No mames El señor Ya Ya te cayeron En el teatrito Hijo de tu puta madre Ahí está Ahí está Ahora sí cabrón Ahora sí cabrón Ay ese señor No me dio nada Bonito Ok Acto 3 Acto 3 Ok Ya Ay ya estamos En nuestra casa Ya por fin Miren nuestra casa Ay qué bueno Qué bueno Puedo poner A ver la vamos a poner aquí ¿Cómo era? Era así Se puede poner la videocasetera ¿No? No se puede poner la videocasetera ¿No? Ahí está Ahí está La estoy seleccionando No No quiere No quiere Ok Cintas Ah Ah Creo que ya me cambié de casa Creo que ya no vivo ahí Ay qué bueno Qué Qué bueno A ver Espera Ay ¿Quién toca peta? ¿Qué dice esto? Ah Ya soy un hombre Ya soy un hombre Ya crecí Ay híjoles Pero estoy traumadísimo Traumadísimo Del secuestro Que viví Ah ok Me voy a ir de ahí Me voy a ir de ahí Es que no alcancé a leer Qué es lo que decía La carta Pero me voy de vacaciones Me voy de vacaciones Estoy haciendo mi maleta Vivo medio mal Mira esas repisas Están No tengo nada De comida En el refrigerador Y no sé si me voy a ir de vacaciones Ok Ok ¿Qué vimos? ¿Quién sabe? Ok Crecí Y crecí un poquito mal Ok Ok Y Calguam ¿Qué? Calguam Ot Weinrods ¿Qué? Welcome to Norway 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 Están las letras como Rompecabezas ¿No? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Ay Esta es la casa del vecino Y esta es la nuestra ¿No? Sigue Sí Esta es la nuestra Esta es la nuestra Donde vivíamos antes De niños Y está toda mal 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 Y la del vecino Ay Ve nada más Cómo quedó Sí Aquí era Aquí era Aquí era La La del vecino Ok Y ándala Ay Me estoy sintiendo mal Ay Ahí está Una cosa Una cosa Una cosa Corrible Horrenda Ay Pero tiene como ramas en la cabeza ¿No? O algo así Ay Qué estrés Qué estrés Qué estrés Qué estrés Correle a tu casa Correle a tu casa Ay Dios mío Y mi casa quedó mal 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 No traigo una llave O algo así No traigo conmigo una llave Una llave Que Ah Ajá Ajá Eso fue pura obvia Pura lógica Pura lógica Porque dije Pues si fui a mi casa Debo de traer una llave Ok Eh Así Ahí está Ahí está Ok Ahí estoy yo de niño Cuando estaba feliz Antes de que me secuestraran ¿Verdad? ¿Y mis papás qué pedo hicieron? ¿Se vio la sombra O fue mi imaginación? A ver No, ya no está Suena, suena el teléfono ¿Quién es? La sombra La sombra Ay Ay Ahora sí se me puso Ahí está la sombra Ahí está la sombra Ya no está Ok Ok Ha regresado el tiempo Ha regresado el tiempo ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? Ándale Ok Todo lo que le hizo pasar al güey ¿Por qué pasa? ¿Por qué es esto? Ándale What the fuck ¿Qué? Ok 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 Gamers Wow Hello Neighbor Cada vez se pone Más Enredado Más retorcido Más De No mames Pinche vecino Loco ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué le construí tantas madres a su casa? Ok Quiero pensar Que ya pasó tiempo Desde que me secuestraron Desde que salí Obviamente ya soy un adulto Pero ¿Esto qué pasó ahorita? ¿Qué? ¿Estoy recordando? ¿O me regresó en el tiempo? ¿O qué es lo que pasó aquí? Ok ¿Y cómo tiene este señor tipo Para construir tanto? ¿Y qué tan hábil es Para construirlo él solito? Porque Pues claramente Si necesita ayuda de alguien Pues es como involucrarlo En todo esto Pero Muchas preguntas Muy pocas respuestas Entonces Si ustedes saben algo Por aquí abajo Pónganmelo Y vamos a empezar El acto 3 En el próximo gameplay De Halo Neger Pero por lo mientras Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y nosotros Nos vemos la próxima semana Gamers Que tengan dulces sueños Bye 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 Gracias.